Buenos días. Informar a la población que los municipios que se han declarado en desastre por incendios forestales son Roboré, San Matías, Charagua y Puerto Suárez. Concepción, San José y San Ignacio están en proceso su declaratoria de emergencia. Carmen Rivero Torres está en proceso su declaratoria de desastre. Nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales para primeras horas de la mañana ha registrado 65 focos de quema. En lo que va del mes ya tenemos 4.894 focos de quema y en lo que va del año tenemos 19.618 focos de quema. Tomando en cuenta las condiciones climáticas, las temperaturas superiores a los normales y la sequía que hay en el departamento y tomando en cuenta que la lluvia que estamos teniendo en este momento es municipio de Santa Cruz, de la Sierra y zona de los Valles. No hemos tenido lluvia en los municipios que están siendo afectados por los incendios forestales. Es por eso que el 73% del departamento continúa en riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales. Los municipios que nos registran mayor cantidad de focos de quema son San Matías, San Rafael, San Ignacio Velasco y Charagua. Tenemos 8 áreas protegidas con incendios forestales. Seguimos en San Matías con AMNI San Matías, Área Protegida Nacional, Puerto Suárez con el Área Protegida Nacional, Otúquiz, Roboré con el Área Protegida Departamental del Valle de Tucavaca, Pailón con el Área Protegida Departamental Laguna Concepción. Estamos con Charagua, Área Protegida Originaria, Ñembihuazú. En Concepción tenemos con incendio el Área Protegida Orquídeas del Encanto. Y se nos ha sumado San Ignacio con el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá. En lo que va del año ya hemos atendido 142 emergencias por incendios forestales en el departamento que han requerido la intervención de instructores de bomberos forestales de la Gobernación con logística especializada porque ha salido de posibilidades de atención del municipio. En lo que va del año ya se han afectado más de 600.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Para el día de hoy, ocho municipios registran emergencias por incendios forestales y tenemos 20 puntos activos de incendios forestales. En San Ignacio tenemos dos, ahí se han desplegado dos brigadas de instructores de la Gobernación con logística especializada. En Concepción tenemos dos, ahí tenemos una brigada de instructores de la Gobernación. En Roboré tenemos cinco puntos de incendios y tenemos dos brigadas de instructores de la Gobernación. En San Matías tenemos cuatro puntos de incendios y tenemos dos brigadas de instructores de la Gobernación. En San José tenemos cuatro puntos de incendios y tenemos una brigada de instructores de la Gobernación. En Pailón tenemos un incendio y están dos brigadas de la Gobernación. En Charagua tenemos un incendio, tenemos dos brigadas de la Gobernación y en Puerto Suárez, Otuki, estamos desplazando una brigada de instructores de la Gobernación. Todos los municipios que tienen emergencias por incendios forestales cuentan con presencia de la Gobernación a través de instructores de bomberos forestales con equipos de intervención rápida. Agradecemos el trabajo coordinado de los militares de la Fuerza Armada, guardaparques de las diferentes áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, bomberos voluntarios que se han desplazado del municipio de Santa Cruz a los diferentes puntos de incendio que lo han requerido, a los bomberos voluntarios que tienen como base los municipios, a técnicos del municipio, a técnicos de la subgobernación, a comunarios que han sido capacitados por la Gobernación y que están en el combate de las emergencias. Asimismo, seguimos pidiendo tanto a la población que sea parte de este problema, seguimos controlando y liquidando las emergencias y se nos aparecen nuevos puntos de incendio. Por lo tanto, la población debe ayudarnos a denunciar a las personas malintencionadas y dañinas, que a pesar de que hay una pausa en la autorización de las quemas y hay una pausa en las quemas ya autorizadas, siguen realizando las quemas de sus chacos, siguen realizando las quemas de sus cordones y nos están ocasionando nuevos puntos de incendio. Esperamos que la ABT, en forma conjunta con el Ministerio Público y la Policía Nacional, pueda hacerse presente y están en estos municipios que tienen emergencias por incendios forestales, pero necesitamos que se haga un monitoreo permanente y un rastrillaje para evitar que tengamos nuevos puntos de incendio en el departamento. Cumpliendo las disposiciones de nuestro gobernador, nos hemos hecho presente en esta localidad de San Matías, la frontera, guardianes de nuestra frontera, que se ven hoy día azotados por los incendios que hay de conocimiento de toda la población. Pero aquí estamos presentes con los primeros kits de alimentos, de acuerdo a la solicitud de nuestras autoridades aquí presentes, de nuestra su gobernadora y de nuestro alcalde, que fueron los municipios que se declararon primero en emergencia y posteriormente en desastre. Y es así que ellos cumplieron con la documentación. Ya en un primer lote mandamos el líquido indispensable que era el agua y otros insumos que son muy importantes para la zona. Y ahora con dos toneladas y media de medicamentos, con diferentes ítems, como ustedes pueden apreciar acá. La preocupación que tenía nuestro gobernador de que estemos lo más pronto posible acá y aquí estamos. Y vamos a acompañar a los lugares realmente donde lo necesitan. Y serían nuestras autoridades locales las que tienen que administrar todo esto. Una vez más la gobernación cumple con estos municipios que están pasando por malos momentos. Ahorita nos estamos trasladando ya a ver a los bomberos, los comunarios más afectados. Estaremos distribuyendo, será de gran ayuda para todos nosotros porque la verdad es que estábamos padeciendo un poco de los alimentos porque nunca es bastante, nunca es lo suficiente. Pero agradecida con nuestro gobernador Luis Fernando Camacho por toda la ayuda enviada. San Matías el 2-3 de agosto se ha declarado en zona de desastre. Con todo esto que estamos pasando, todo este pedido ha sido un trabajo coordinado con su gobernación y la gobernación. Donde hay que cumplir ciertos requisitos, no es fácil, para poder desplazarse y poder adquirir esto. Y este fin es el que nos lleva a los lugares que justamente estamos llegando desde la zona. Y este contingente de alimentos va a ser distribuido, pues es para los bomberos, no en la primera fase. Esto en Candelarias tenemos dos puestos, dos contingentes y uno en Pozones, que es donde está ahora el fuego azotando. Entonces esto va a ser entregue para los grupos voluntarios que están en la zona, poder ayudarle en este sentido de la alimentación, ya que es una zona distante de aquí en San Matías. La primera está aquí a 170 y la segunda está a 270 kilómetros de aquí. Entonces es trabajo duro que están haciendo en la zona y es merecido con toda esta oportunidad. Gracias.